La vida me ha enseñado y demostrado la importancia por, para y desde el prójimo, para el ser que ya es de hecho, o cual para ese otro amor más allá de la ilusoria o paradigma, aunque también la vida, en más ante una ocasión, me ha demostrado cuantas veces, cuán de prescindibles fuera o es, también lo soy, en una u otra convicción, destino o huella, circunstancial, faceta o positura, por eso el rumbo al proseguir, prosiga el tiempo y devenir, se dicen las nubes en el cielo y en la acrópolis de ensueño, retornen y perezcan y pervivan las estelas, de hecho el persistir, cual al balance lo desata, que a mi paso voy dejando un existir, el cual exista ya de por sí solo, que de por sí ya sea la existencia. Puedan haber no sé cuántos motivos, razones o existencias, tantos etcéteras posibles o imposibles, por las que desear coger las cosas y salir de aquí, pero tan solo una, una, una sola, que me silencie aquí, valorando aún así, esta estancia en el transcurso que me valga al pervivir. No puedan ni quieran dejar la vida en paz, que les habrá hecho la vida entonces, que aún así, no tengan excusa ni pretextos, o es que lo triste y lamentable, es que no los necesiten para atentar contra la vida. Esta mañana me desperté de un mal sueño, así que después de un dispuesto desayuno y paseo, buscaba algo que me alegrara la vista, me sugirieran algo más en la vida, de ahí me sugieran estos versos, que no son más que un simple vicio más de inconformista. Dicen que hay que habituarse, incluso que pueda o deba ser uno de aquellos sacrificios ligados al oficio, eso que dicen gases del oficio, que a la frecuencia de las horas en un hábitat sobrecargado, mal ventilado, no son ni puedan ser un entorno profesional por mucho tiempo, aún más cuando ves, sientes y aprecias, cuán de nuevo en paradoja, apreciar lo padecido, que esto afecte al ánimo entresijo, que esto afecte al cuerpo, al sentimiento, acostumbrado a respirar, cerca, tan cerca de la vida, así que en cuanto pueda, deje el mal vicio de estarme a la jornada, cuarenta horas semanales en un lugar, sobrecargado de artificio, aunque lo humano se halle dentro. Piensa cuanto quieras de mí, de lo que tu bondado o tu retorcida conciencia sean capaces de imaginar o suponer, a mí me importará entre el más y el menos, en proporción de la importancia del sentir, de cuán significarás para mí, del que pensarás o sintieras al respecto, del cuánto o nada, lo demás un proseguir, que en fin, soy yo quien tiene que ser en sí. La obligación y la necesidad a que al pretender cierta dignidad y estatus de vida, se ha de pretender cierta economía, el cómo, el cuándo y el porqué, cuánta praxis a teoría, así que me la ganara como me la ganara, me la ganara pescando coles en el río, o por cuánta metafísica al bolsillo, el poema siga o seguiría, siendo ciertamente en vilo. Hola Anu, ¿qué tal? Verás, no estoy bien ni mal, te agradezco el interés, pero me ocupa el tiempo una dedicación, la cual, no es bien bien la que desearía que me ocupara el tiempo, pero la vida es así, miraré o procuraré, no perderme en los laberintos pericuetos del destino, o no destino, trazando o escribiendo, o no trazando o escribiendo, cuánto siento o cuán deseo, tan sencillamente en vida. No se preocupe, señorita, pues no le diré a sus alumnos a precisamente que se ahoguen, nada más faltaría, siendo el que socorre. Además, yo no estaré titulado, pero, a partir del tiempo, dichos puntos suspensivos, velarán un correspondido y reservado silencio. Y en cuanto aprecio, lo poco que quedó de ti, playa de vivo en sueño, que no me parece mala que el hombre pueble o repeine tus entrañas, pero qué sustento quedará después de nada, lo poco de verde y de tonales más de arena, que de rastros de riqueza humana. Que no se confunda desavenencia o disconformidad, aprensión o falta, elenco de motivos, con la denominada esquizofrenia elemental, del no saber diferenciar del bien del mal, lo relativo, lo de una u otra, lo de tanta humanidad. Con todos mis respetos al que corta la hierba, que cortará cuando todo sea tan maravillosamente yermo. A lo que a mí concierne, cuando te dije que me hubiera gustado tener hijos, no me refería al mero hecho, a concebirlos, sino al hecho de poderme permitir tal realidad, como lo fue en mi infancia, ahora mismo un espejismo, como el que soy ahora, va y ven de los presentes, no habiendo cumplido expectativas implícitas de libertad o condición, la libertad del logro de estar vivo, del ser buen padre aunque imperfecto, que al compartirla no me supiera un imposible, no asequible a mi jornal, aunque para el hecho tuviera que cubrir, cumplir ciertas, bien ciertas prioridades, realizar tres ante los seis sueños, haber vivido para poder vivir por ellos, de lo contrario a lo que a mí concierne, prefiera, preferiría no serlo. No un desperdici més, no es que no em faci grata la idea, ve al sonriure, al tarannà dels teus camins, ni que em faci res l'estima, ni que em broti gens l'estela, així doncs, viu viscant de la paciència, de no fer-ne un desperdici més, sabent o no per res, o no pas gaire, el tipus de granel que ets, així doncs, no una conclusiva més, et deixaré passar, et deixaré tornar, el transcurs, el flux, el temps, i qui sóc jo, si no el que et pensa, lleugera, arrodonida de cos d'art, encara sempre aquesta dita, que ens aproxima sempre al mateix joc, que en fi, no en definitives, un joc per ser qui som, o i tant, que ja et dibuixaria, sense medi, sense fusta, sense instant i sense escriure, o i tant, que ja et dibuixaria, si fossis llum i ombra, realitat. Camas, ayudeu-me, que m'he deixat el cap penjat, amb una utopia, del cistei de xifres, com si no hagués acollit pas ni un bolet, que en el brot tinguera un acte de presència, el més present. Por igual que todo un ciclo no se demuestra en un instante, el instante pueda o se debata también a ser el ciclo, todo un curso en un examen deba ser determinante, pero que determina un solo error, un solo lapso en blanco, una prensión al tiempo expreso de esa prueba, un bloqueo o noqueo existencial, aunque en la vida, flujo, acción y el verbo, las matemáticas vertieran a su abstracción. Son y lo son todo, pero no son distintas, pero hoy no, hoy no, ni por mucha inspiración, ni a qué dolor, vejiga en vilo, entraña retorcida o nervio reincidente, qué iluso, cateado soy, he sido y vuelto a ser. Creo que cada cual ha de hacer o hace su propia versión del mundo, del más próximo o lejano, del más llano al más profundo, del saber, del no saber, ante una única e imprescindible combinación de maravillas y estropicios. ¿Nos corresponde una u otra versión del mundo, o nos corresponde a nosotros, pertenecer en una u otra de este mismo? Aún así, ni en definitivas ni absolutas, creo que la sentencia no está escrita, hay que sentirla y revivirla. A los que están ahí arriba, que sepan, sepan, aún la alusión del verbo, que los destinos de las personas que a pie viven, persisten la paz o acción del verbo, no pudieran ser decididas, determinadas, salvadadí, de una importancia inexistente, que éstos también supieran de libertad, de voluntad, de condición, de vivas causas. Cuánto he aprendido a los fracasos, que no sirve el para nada, aunque al aunque, cuando sirva, sirva bien, que al tiempo reflexivo, sea el tiempo el proseguir. Qué invención tan maravillosa, ya que al invento de la vida nos debemos, debatimos, nos sentimos, cuán va a hacerte la sensación que al equilibrio de existir, te apaño en realidad a que está el suspense y al sentirnos, crea que al destino, igual que crea el tiempo en cuanto a dicha. No me pueda, ni deba quejarme, de cuanto ahora tengo y vivo en vida, pero sí desearía encaminar mis pasos a uno u otro destino. De privilegio viviera yo la calidad, que de fortuna natural, que de fortuna de artificio, quedara en los paisajes. Sort, ya me ha hecho una cuenta a temps, si no llaguéseis desaparegut, un instinto protector que vive a dintre meu, y para vivo, vol para viure a la natura donde provee. Si pudiera cambiar algo en mi vida, no te cambiaría a ti, perra chica, aunque, si quisiera poder decirme, que esto sí, que sí, certeramente y curiosamente sí, cuando cumplir destinos tan solo por cumplirlos, cubrir la prioridad de economía, más que al sentimiento, me diga sí, me diga, no por mucho tiempo, el pervivir sintiéndome carente de la vida, me diga sí, me diga, si pudiera cambiar algo de mi vida, no, no te cambiaría a ti, perra chica, que bien cumpliría mi utopía, pero no para escapar de todo, no para evadir mis causas, no por rendirme a adversidades, no por cumplir un mínimo capricho, sin haber puesto en equilibrio el balance de mi ser, sino, para tomar las riendas con destinos, fuéranme, para que no me salpicaran los deslices decisorios de otros seres, que no fueran los queridos. Un batiz sin importancia, fuera el que, me sentiría orgulloso de serlo si lo fuera, un tipo al que le gustara lo homogéneo y la chistera, pero no es, ni ha sido, mi dilema en esta vida, que aun las presunciones de intendencia, no digan, o digan lo que digan, o crean lo que crean, de mi bucólica carencia, este falto del pecado original, aun tampoco, vaya a hacerme el inocente, por lo que me han demostrado, deba amar la soledad, el diablo. Me agradaría esa idea al conducirme, que al dirigirme hacia el destino, no tan solo a lo debido, del flirteo, del sorteo, del empleo, sino a tantos otros sitios paradores, lugares repletos de lugares, cotidianos y secretos, reservables por doquier, cuantan bien para visita o coincidencia a los queridos, en que esa libertad a que a condición pudiera serme en realidad, sin por ello arrodillarme agradecido, la vida hay que vivirla en base al tiempo, pues el tiempo, el que determina, cuan concepto a nuestro obrar, y que es del tiempo, sino vida, sino estancia, flujo, origen o variante, de alguna que otro va y ven. Sabes a lo que quieres, pero no puedes obtenerlo, al menos por el momento, o al quizá, quien sabe, así que has de contentarte, de apañarlo y vislumbrarlo, sabiendo al menos cuanto es a lo indeseado, cuan ciertamente no quisieras, puesto en la vida, hay que preservar valor e instinto, sentido y dignidad, que en paradoja existencia en este mundo. Sé que un día me exististe, en la importancia de tu ser, no tan solo empírica, tangible, que a la hora de lo abstracto del sentir, ni tu tiempo, ni tu nombre, ni tu boca, ni tus ojos, ni tu cuerpo, ni tu estima, seas tú quien seas, son certeza del optar, que al existir se asombre el tiempo, la razón de cuan abstracto sienta hoy. No fuera tan solo diversión, no fueras tan solo ese deseo, no fueras tan solo un tiempo en vilo, no fueras tan solo el verbo consumado, no fuera tan solo aleatoria, ni el sentir de un solo ánimo en hallazgo, que al sentirte acostumbrado te quisiera. Que a la nostalgia yo le diga, ya después de tanto tiempo, te echaré en falta el que, cuando, no es que me engañe a mí mismo, o que en cierta medida lo haga o lo hiciera, cuando sé de cuánto admiro y cuánto aprecio. No hay amor constituido, no hay sentir, sino deseo, más a que al ser una de tantas las certezas, paradigmas a fuga de sueño, quien significara, quien me optara a mí, pero que aún así, nos fuera ese deseo el primer punto inspiración, que a los puntos suspensivos compusieran nuestro hallar, nuestro asir, nuestra vida y nuestra suerte. Si no hubiera sido tú, no hubiera sido nadie, cuando tú, pero tú, eras, fueras la abstracción de quien halló en ese alguien. Paballó d'aigua, como un palau antic, sóc el yo de la jornada, no el completa en yo que volgués títol d'intendencia, recreación donde volgués ir, hacer o sentir o escribir para encontrar la no paraula, las restas arqueológicas en un llit. Escoltar la dona d'aigua, que a posar-me en el seu gots, que en els seus ulls s'ha de reflexar, que en el seu cos a tot crepitar, que les parets i les columnes no fossin bòvades antigues, s'ha de descomposar en daltaballs, i queda inscrit un full en blanc, senzill i no intacte, com el batec d'un cor que no ha viscut en va, encara tota miscel·lània, encara tot el desperdici d'amor d'empenta voluntat, afegint restant tants significats, com més o menys apreuats, quan també, doncs, la mesura a l'edonisme, prou factible. Quan venia cap a tu, un gençol gegant, de proporcions inabarcables, s'extenia arreu de terra, encara endormiscada, a on no semblar la terra ferma, a on trepitjar les passes, que el destí recarguleixin els rellotges d'un cicle emprat, un o d'altre, em sigueren de matèrica existència, d'horitzó a horitzó, tan sols es veia, o s'apreciava tot l'encant de les primeres chances, d'un to fervent que despertés la vida, aquest s'endugué la matinada, i en veia, tot bé i coixí, que ateria el somni, així, doncs, no com qualsevol altre dia, despertar per conduir-me, pels paratges o els indrets, no en cap destí concret, definitori, terriblement estàtic, ni molt menys destí sense lluança, recórrer el temps, l'espai i el temps, els marges en d'utopia mesurable, doncs l'il·lusòria no és del cert, sinó una se'n fa l'espina, aproximada iconoclàstia, senzillesa quotidiana, sóc home de costums o de sorgides, que no farà ni desitjar complexes trames, tan sols caminaré al marge d'impossibles. No tinc el sentiment pel terra, tampoc el descobert, no el tinc a flor de pell, estic fred com una pedra inacabada, quan, a on, tampoc volgués caure de quatre grapes, aquí no, o a un altre aparell dels sentiments, de la boirina passional que fa perdre el seny del cap, no, no volgués pas, han de convertir-me en un illot enmig d'un estany sense reflexa, tot aquell entorn em pogués seguir. Quan, a on, s'hi ha de caure, em sigui per haver de les petjades, en fora el fruit del front ha sembrat a l'horitzó, d'entre la mesura d'enyorança i cap tiberi, per més insuportable que el sentiment em fos, un òptim contrafort de la temblança. Del que més valoro en la tasca que faig ara, no som pas a les hores mortes, doncs no pas volgués morir-me, ni molt menys creure en la sort mala guanyada, sinó el sentir-me realitzada, tant en lo físic com lo abstracte. El mitjà que pogués ser-me, amb meues mans, patec de cor i el tacte, quan la cura i atenció al cervell de la natura, de la natura jo ja sé passar el que em dic, el que vull dir-me, més afegint la vitalitat de la canalla, no pas més, tot la resta és el resultat de vigilància i tedi, a on, no em sento aprofitant la meua estança, tampoc és que volgués que em sucleixin sant per un sou gens considerable, però del cert és, tan sols en sensació d'inconformisme, amb les ganes d'anar millor, no només en quantitat de la condícia, sinó el sentir la grata condició de fer el que un s'estima, i no a pitjor, ja conscient i coneguem de perspectives, de certs o incerts panorames, endesolats sense sortida, o de precarietat sense misteri a quadraduros, a on, per res del món volgués tornar-hi amb vida, de fet, no crec en suportar la meua empremta, encara que, sigui en soca deixeble dels suflicis, que a mi més em van parlar, comprenent l'autodidacta temps al viure. Sentirme en ti vivo, aunque se valla el oeste, como al sentir de las cosas y al camino menester, la dinámica o el flujo, la quietud o la distancia, la importancia del silencio o del latido, como ánimo al vaivén de paradojas y sentidos, como todo elenco o componer, forma o materia, musicalidad existente, tangible o no tangible, exacta o inexacta, física o abstracta, la palabra, el verbo, tú, así, tú, que formas parte, formarás parte de esas sencillas cosas, detalles y fragmentos de existir, que hacen sin duda sentirme vivo, que en grados a la medida al ser y estar, también en la hechura en que podamos coincidir nuestros destinos, que grados de libertad y de condición nos fueran esos, no bien, bien, interrogante. Cuánto he escrito o dejado de escribir, cuánto he hecho o no he hecho, porque sí, han sido o fueran, la intendencia del querer y del sentir, no cuestan más a que al valor dado, al que dar sentido a la existencia, vagatelas o importancia, cuán, a los siete días, a forja y temple de este, no otro mundo, ni otras realidades, ni otros espejismos, a las cuatro u ocho horas de existencia, a la jornada, no cuestan más que al valor, por valorarlas, así que, aproximada paradoja, viene a hacerme, cuánto al tiempo dedicado pueda darle, parábola que al resonar, transformaránse en sentido. Que por amor no haría, ya te lo diría, por el momento, no confundir, la velocidad con el tocino, que al tiempo, si un caso, tal como, valorando paradoja y sentimiento, ya la recíproca ofrendad, ya se vería. El que sabe ha de vivir, de su certeza, del medio y modo, en que ésta se halla y encuentra, sabe no ha de malmeter, y subsistir, de su valía, de peces en el agua, cuántos quedan, de pastos en la tierra, cuántos quedan, de amores sin tinieblas, cuántos quedan, de paz y acción del verbo, cuántos quedan, de avances al ingenio, cuántos quedan, de tiempo y libertad, de flujo, lujo, paradigma, de idea y sentimiento, de logro y de verdad, incluso a la mesura, de ego y vanidad, y que nos da, y que nos da, si ya pudiésemos vivir con dignidad, al confort de lo estandarte. Poema, la injusticia, con o sin excusas, que el valor, de la vida fuera el nuestro, no el de unos u otros botones o gatillos, sean de acción a la injusticia, que hiciste samba la perdida, matando a la libertad, las dirigidas, fueran por mal o para bien, que hiciste ese cruel impacto, esparciendo ira suprema a voluntad, que hiciste ese mal, retroalimentando al loco, que hace el hombre, desde la paz, desde la guerra, que hace el pueblo y el jinete, el más menos posible, el mensajero o dirigente, desde el umbral de su pupila o sentimiento, la vida, bien cierto, pueda y es, aproximado y relativo, un flujo y lugar maravilloso, sin sus muertos. Ayer, que fuera el hoy a que ayer viví, ya la manera en que sentí, la vida en mí, estuve más feliz que un ocho, o que unas castañuelas, realmente en tiempo satisfactorio, ya fuera por deshacerme del fastidio, o sin sabores, del empleo y del quehacer helicoidal, que por un tiempo a los fragmentos cotidianos, ya fuera por aquello o por lo otro, o al provecho del tiempo libre dedicado, cuán, en que libertad tuviera yo, sin quehacer y sin espina, quisiera yo creer, mejor valía, en fin, ayer, que fuera el hoy a que ayer viví, ya la manera en que sentí la vida en mí, volviera a sentir, en dicha mis acciones. Carreteras de infinitos lares, crepitando sobre un lecho en madre tierra, anunciando espejismos y horizontes bajo el cielo, diversidad hidrográfica en los ojos y en el pecho, como no, es un sueño, en el que alcanzar la vida a cada instante, a veces estás solo, o fuera el lecho a la intendencia, aunque nunca en el viaje estás solas, comparto la abstracción de las secuencias y mi ánimo, transformadas en cadencia de palabras, que son vertientes de la luz y de la sombra, cuantos árboles, testigos del vaivén que mece al tiempo, como no, fueran un sueño, que no impida pisar suelo, ni amar a besar despacio, al alma y sortilegio, tentar o ser tentado, volver a ser, o ir hacia destinos nunca escritos, seríamos viajeros incesantes en el tiempo, o a qué atemporalidad a tenernos, fuéramos a la vida en los fragmentos más para la misma, como no, era un sueño, sonreíamos y llamábamos al mundo, aun los fracasos ante lo establecido y de lo humano, aun innombrable al maleficio, donde o cuando, la incongruencia pudiera ser resguardo, creíamos en multitud de atajos, en vituallas inútiles y en seres, creíamos en algo metafísico o abstracto, aun no serle a Dios alguno, aunque rezáramos así más, siendo o no siendo más paganos que creyentes, un salto en el tiempo, u otro en los pasos, la maquinaria bien dispuesta en el sustento de los días y las noches, en lo alegórico, lo terrenal, dirigirnos a los vientos, o a través de los surcos inscritos en edades ante la tierra, la atracción, era ese vínculo entre objeto y ser, comprendida entre la máquina y el hombre, vehículo, médium, que le influjo al transpirar, la dirección de voluntad, de cumplimiento, de evasiva, hacia donde íbamos, hacia donde fuéramos quizá, ser del sueño, como no, del que no quisiera regresar, sin posibilidad alguna, por seguir el viaje en vida, que no sea el menester por superar, lo no posible y ya pasado, lo ya vivido y siempre amado, que no sea ese el dilema, pero no, no puedo romperlas, ni tampoco quemarlas, o enterrarlas en lo más profundo de un cajón, o de que olvido, no, y de tanto en tanto, ojearlas, me hacen ver lo que formó y significó parte del tiempo, pueda echarte o no echarte de menos, pueda admirar esos instantes que envilo, pueda mirarte a los ojos inscritos, y sonreírle al bagaje recuerdo, de reminiscente o querido reflejo, que en cada una de esas estancias, estuviéramos siendo presentes entonces, que igualmente lo hicieran, mis ojos al ser, cuán presente continuo, cuán posible certeza, cuán volverte a sentir, que fueran, los más presentes instantes del tiempo, la mirada salvada ante el pasado, es una u otra historia, sentimiento o suceder, ya fuera por nostalgia o déjà vu, por contexto o herencias del saber o no saber, sinergia o baladí, el tiempo, repleto de pesquisas y vituallas, de recuerdos sin olvido, o más bien la viceversa o los etcéteras, lo restante es devenir, resultado que al presente surge o determina, se proyecta, se plantea, se recrea, fluye o se transforma, que al tiempo, inevitable el tiempo, escurridizo el tiempo, proseguir, un acto de crueldad, detestables hijos de, y que culpa tendrán los padres, que clase de educación, que tipo de actitud, que respeto por la vida, que lógica o que absurdo fuera, el que os motiva, que aberrante estupidez, que clase de locura os influye como humanos, vengan a ser entre comillas, y aún os creeréis impunes, podréis dormir tranquilos, podréis sentir al resto de la vida, una condena sí, una ejemplar y proporcional, condena a estos mal nacidos. Entre cuanto hay y cuanto pueda haber, entre cuanto se es, y él se pueda llegar a ser, entre el más y el menos, y hacia el tiempo, la tenemos, valorable estancia en este mundo, más sencillez, a lo inabarcable nada, menos cantidad en complejidad, de un todo. Siendo yo, una calamidad, como pueda optar a ti en el verbo, siendo tú, otra acontecida a lo imperfecto, pero bien, que aprovechaste el tiempo, cuando yo tan solo, descubriera al siendo, de la elipsis planetaria. Bueno, tal vez algo más, a que a lo imperfecto, como puedo yo querer, optar a lo establecido, si también quisiera estar y ser, ingrávido en el tiempo. Cuántas cosas no entiendo de este mundo, y de sus causas a realidades, que aunque hiciera o no quisiera, fueran parte de mi vida, en cambio a otras, quiera y deba ser, el hacedor, que inventa el sueño de estar vivo, al perdurar, del ser habido, y por haber sentido. Como el que siembra o cultiva, en hechos en diabidez, y no de hastío, no, no tire del todo, el tiempo a la deriva, ni toalla al blanco de la cita, aun perderme un tanto así, un tanto allá, cuando mi siembra, no fuera en facultad, de los que bien forjaran cribas, desde el origen a sus vidas, más bien, empírica y surgida. Juan, en un desliz para el hallazgo, un par de librotes que hallé en su día. Aunque no me hubiera gustado, la idea, ni el hecho de ser peón, en dicho contexto histórico, ni hubiera podido serlo, que a qué voluntad e imperio, a pesar de eso, y de lo otro, y de lo aquello, verdaderamente es admirable. Me encantaría caminar, por esos lares tan marcados, por la historia, cuando una cosa nos porta a la otra, es cuando nos sentimos más descubridores que nunca, aunque el hecho fuera un descuido, o un hallado a lo surgido, dedicado a tiernes. Aquesta vegada, no en tots els meus paràgrafs, ni els meus fragments, en de les jornades, les meves paraules són fruita del teu silenci, no pas del teu cor nu, ni de la senda que atua, sinó el buit aquí ompli de palla, tants ocells faréstecs o ignocents, que ronden l'idea del meu cap, com quan home desitja el glob des de l'ofrena, el que té o no té, quina condició de llibertat, quina llibertat en condició, que més, que menys, se volgués a que viure en vida, plenitud i gran certesa de lloracte, però, de cap de les maneres, de fet en sentiment, res passa per al captiveri o atrapar-me, com un batec feixuc, possiblement, de tot quan jo et pogués dir, des d'un primer contacte, ens fora el filtre d'un temís, que a la prudència del pecat original, possiblement, no t'hagués tingut que revelar el fet de la natura, que un sentís, que al rebre el fruit de llum i d'ombra amb percepció, ja fos complerta o incomplerta la resposta, des del primer cop d'ull, del que no vaig poder destar-me, ni preguntar-me res més de tu, que un pessic de pell i de somni a la importància, i un secret de sopa d'all a cau d'orella, ara bé, encara ha d'haver-t'ho dit, per acabar obtenint just després, d'haver vençut a la incertesa, cap resposta o cap reflexa, del silenci o de les zones, que amb les corbes modulen espai i el temps, no sóc jo qui s'agrada el cert d'aquest desig, faré estacau i quinocent, del que se sent, del que se sent, que sé que amb percepció, extrarradis d'un mateix, quan grinyolà des dintre, com el ser o no ser, per altre cop, concomitància. Granyolà. Granyolà. Gracias por ver el video.